Acá nos vinimos para mostrarle esto que no pasaba hace 18 años en este lugar, que llegara agua al río Tumuyán y por supuesto la importancia para todo lo que tiene que ver con el cultivo de la zona. Ha llegado agua y por supuesto la gente, Carlos que vive acá de toda la vida, mira que se vino con su mate y demás a contemplar. Claro que sí, no, es una emoción y veíamos a los chicos que ahí se están bañando, que le decíamos chicos con cuidado porque esto no se puede hacer y nos da como que no pase nada. Pero, y Carlos, ¿qué piensa usted después de 18 años sin ver agua en este lugar? Primero quiero darle la bienvenida mientras usted toma este mate. Ah, bueno, usted agarra el micrófono. Ah, le conviene un matecito y todo. No, significa mucho, claro, 18 años sin agua. Ha habido una generación que no conoció el río con agua, siempre seco, con arena y esto que está ahí es el Junquillo, que don Félix Ardo Palorma lo habla muy bien y que ahora, bueno, se va a ver más beneficiado por esta agua que ha bendecido al pueblo de La Paz. Así que nosotros estamos muy contentos. Me encanta. ¿Cómo te sentís como periodista ahí, solo con el micrófono? No, bueno, yo... Me siento muy bien acá. Sí, que te entreviste la voz. Bueno, por ahí estaba, también estoy trabajando en la radio, tengo un programa de radio hace 23 años. Ah, con razón. Bueno, es que me ibas a quitar el lugar acá, lo vamos a ver. No, la fiesta de la coordinación. Marcelito se tomó el mate y después volvió a agarrar la batuta. Bueno, y estamos trabajando acá en la municipalidad, nosotros estamos muy contentos, la gente de la municipalidad por esto tan lindo que está ocurriendo. y la policía, la seccional 22, está a cargo, cuidando acá, porque por ahí puede haber algún entusiasmado que en algún momento se tiró del puente acá a los pozos que hay. ¿Qué profundidad tiene, Marcela? Es peligroso, por supuesto, hay zonas como más. Claro, nos decían que, por ejemplo, acá cerquita del puente, la profundidad de cuánto es que acá nos decían que hay pozos. No, no sabría decir, pero de por sí ya había pozos antes del agua, imagino ahora, pero la arena como tal, el agua cuando viene, cuando come re mucho, la traslada de un lado para otro. Es probable que sea no menos de dos metros, seguro. Y después hay lugares donde es más bajito. Claro. Esa foto que mandamos, los videos que mandamos nosotros hace rato, donde está como para el lado del oeste, como a cuatro kilómetros más o menos, y ahí venía el agua linda, o sea, a los caballos le daban casi a la panza, mucha agua venía, ese mismo día, domingo. Y ahí nomás ya pasó acá, allá donde, recién comentaba, hay una colonia japonesa, la colonia Toyohara. Eso es a unos kilómetros de acá. Sí, de acá está a cuatro kilómetros, tres kilómetros. Bueno, y esa colonia pasaban, ellos sufridos, venían con los camiones hasta el lado del río, no estaba este puente. Y ahí pasaban la uva, la trasladaban a unos carros, la pasaban a otro lado, y de aquel lado, como para llevarla para la bodega de La Paz, había un camión que volvían a recargar, y en aquel año no había puente, nada. Te quería preguntar eso, bueno, que recién nos contaba del junquillo, que crece acá al lado del río, y qué hacen exactamente que les sirve esta agua, por ejemplo. No, 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 claro, le va a hacer un beneficio. En vez de el agua, la lluvia, que se inunde esto, todos los lugares ahí donde crece. ¿Con qué se hace ahí? La escoba, la escoba del junquillo, muy valorada, porque el junquillo de esta zona no es quebradizo, no es quebradizo. Entonces, es muy buscado, muy apreciado, y bueno, la gente también, hay gente que vive de eso. Don Felizardo Palorma tiene un tema que se llama el junquillerito, que habla muy bien de eso. ¿A cuánto estás de la ciudad, Marcela? Bueno, cabritas. Estaban de acá para el lado, justamente del oeste, hay algunos puestos de cabras, ¿sí? Qué lindo. Sí, sí, hay varios puestos. La gente está muy contenta acá porque tiene el río con agua. No, para nosotros es una novedad, para muchos es una novedad. Estamos a más o menos casi 200 kilómetros, o sea, de acá en el map marcamos una hora 50, así que son casi 200 kilómetros, un poquito menos de la ciudad. Más o menos. Y el río de la cabecera de La Paz. Claro, y el río de la ciudad de La Paz. Acá de más o menos 35 hasta la desembocadura del río de Zaguadero. Cerquita. ¿Cuánto estamos de La Paz? Estamos del centro. ¿10 minutos, más o menos? Sí, 10 minutos. Sí, sí. Sí, habrá 5 kilómetros, más o menos. Al Tano no se lo ve por ahí. Chica, ¿puedo gritar? No, el Tano no está. ¿Puedo gritar en este noticiero? Obvio, Marcela. Sí, grite, grite. No, porque vamos a ver si podemos hablar con las chicas. He hecho tantas cosas, chicos. Dale, Marcela, no te da problema. ¿Cómo les va, chicas? Bien. Nombres, ¿cómo se llaman? Yo me llamo Dana. ¿Dana? ¿Y las pequeñas? Yo, una. Bien. ¿Y la otra pequeña? ¿Y cuántos años tienen? ¿Dana y? Siete. Los nombres de las chiquitas los escuchamos. Siete, once años. ¿Y la otra? Ah, me habla... Ah, bien. Es Dana, Uma y Charo. Chicas, nunca habían visto agua acá. ¿Ustedes nacieron y nunca vieron agua acá? Sí, nunca la habían visto. Bien. ¿Nunca la habían visto? ¿Y hay otro lugar cerca que habían visto un río con agua cerca? ¿O tampoco pasaba agua? Es frío. ¿No tienen frío? Claro, en las catitas, pero en Santa Rosa. ¿Llevaron toalla? No, frío, no. Está calentita. Me preguntan acá, ¿cómo está el agua? ¿Está calentita? Con este calor. Sí, les cuento que, bueno, gracias. Ahí se han hecho como una playita. 26, 4, no está tan caluroso. Pero ahí sí, Sergio, están al sol. ¿Hay sol ahí? Pero, no, acá, no, y acá se siente caluroso, se siente mucho más caluroso que en la ciudad. Marcela, yo que vos me sacaría las sandalias y pongo los pies. Pruebe, pruebe. ¿Total está con zapatillas o no? ¿Se anima? Sí, por supuesto que, claro, no, me puse zapatillas. Lo que pasa es que tengo que bajar por allá. A ver, Toni, ¿vos crees que bajemos o por allá? ¿Puede bajar? Con cuidado siempre. No sabemos, se nos puede cortar la señal. No, entonces tranquila. No, entonces, quédate que está ahí. Estamos, estamos, pero si quieren aprovechamos y intentamos. No, no, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, así tenemos señal. No te la queríamos complicar, Marcelita. Sí, no, no, no. En este lugar, no, no hay problema, ni, ni, ni problema. Lo que pasa es que recién estaba un poquito inestable la señal, entonces queríamos aprovechar. Mirá, de este lado, por ejemplo, tenés otros chicos bañándose. 18 años sin que el agua llegara a ese punto. Es tan impactante. Sí, mirá, mirá los chicos allá nos están saludando también. Ellos han hecho como su propia playita. Claro, una piretita. Recién cuando llegamos estaban ahí tirados y ahí saludaban a las cámaras del 7. De claro, porque el agua pasa lenta y bueno, cada vez está llegando más, así que la verdad que una emoción para todos. Tiembla a Luján porque le van a hacer la playita de La Paz ahora. Se viene la playita de La Paz, atención al intendente de Luján. Ah, sí, 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 claro que sí. Atención a la Sino. Claro que sí, hay que hacer, esta es la playita, ¿va a ser como la playita de La Paz, Carlos? No, 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 sin duda, sin duda la gente. Anoche nosotros pasamos para al sur del departamento, fuimos puestos a comer un asado con mi hijo y había muchísima gente acá y debajo con los encendedores. Es una novedad, una gran, gran y buena novedad que el río otra vez nos traiga el bendito líquido. Una bendición. Bueno, hay partes para allá, para el lado del oeste, al lado de la ciudad, hay varios brazos, ahora vienen acá por acá, pero lo que pasa es que hacía tanto tiempo, todos esos guadales de arena que hay ahí, imposible, porque si no todos se hubieran inundado. Bien, gracias, Carlos.